La soledad me está matando, vuelve vidita, vuelve La soledad me está matando porque no tengo tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Tus recuerdos me torturan cuando veo algo de ti El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí Tus recuerdos me torturan vida La soledad me está matando porque no tengo tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Tus recuerdos me torturan cuando veo algo de ti El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí Fue grande el amor Que dejaste en mí, vuelve pronto amor Para ser feliz, fue grande el amor Que dejaste en mí, vuelve pronto amor Que dejaste en mí, vuelve pronto amor Para ser feliz, fue grande el amor Que dejaste en mí, vuelve pronto amor Para ser feliz, fue grande el amor ¿Qué le pasa en mí?